BANTUES Originarios de la región de los grandes lagos del este de África ecuatorial, muchos pueblos Bantúes emigraron hacia otras regiones para escapar de los embates y la influencia de los pueblos amitas, empeñados en sus guerras religiosas de conquista y expansión. Después de viajar a través de todo el continente en una travesía difícil, uno de estos grupos Bantúes se estableció en una región con selvas tropicales y llanuras que se extendían hasta donde desembocaba el río Congo y las partes altas de otros ríos. En ese grupo había algunos de nuestros ancestros africanos que se establecieron en la costa de lo que ahora es Angola, cerca del río Congo y casi hasta el río Kwanza, además de un pequeño territorio cerca del estuario. Estas áreas incluían partes del actual Zaire, Cabinda y una parte de la costa que luego sería Congo-Bratzaville. Estas comunidades crearon pequeños grupos de gobierno que con el tiempo se unieron bajo una autoridad central no muy estricta, llamada Manicongo. La tradición oral de los Baconga, que son los inmigrantes Bantúes que se establecieron allí, cuenta diferentes historias sobre cómo se formó su reino. Una dice que nueve sobrinos del Manicongo dejaron su grupo y se establecieron al otro lado del río Zaire, formando nueve grupos descendientes del monarca. Otra historia dice que el primer Manicongo, llamado Mtinuwen, después de muchas guerras, se estableció al sur del río Congo. A partir de entonces, el número nueve se consideró sagrado para estas personas. Estos eran sus capitanes. Dumbu Anzinga, planta trepadora que se enrolla en espiral. Manianga, el que está sentado. Nanga, el cojo, pero va muy lejos. El jefe Mancunku, aquel que todo lo derrumba. Gimbi, aquel que hace crecer abundantemente todo. En Benza, aquel que rompe, que corta, que yende. En Pudi Anzinga, un gran pez. Bo Mandongo, la serpiente jiboya que deja huellas a su paso. Macaba, el que reparte las tierras. El corazón del reino del Manicongo, que incluía la zona que él gobernaba directamente a través de líderes locales. Estaba en el sur del lugar donde el río Congo desemboca en el océano. Estaba rodeado por el océano Atlántico y los ríos Congo, Cuango y Dande. La capital era Mbanzacongo, que es el actual San Salvador en el norte de Angola. Es importante notar que Mbansa se refiere a la tumba del fundador original de un pueblo. Esto significa que Mbanzacongo probablemente sea el lugar donde fue enterrado el fundador del primer pueblo en esa área. Alrededor de este centro, había grupos más pequeños que también eran parte del reino, aunque tenían cierta autonomía debido a su distancia del centro. Sin embargo, seguían reconociendo la autoridad del Manicongo. Los habitantes del territorio del Manicongo sumaban alrededor de dos millones y medio, según cálculos de misioneros en el siglo XVII. Los hombres eran hábiles herreros, cazadores y guerreros, mientras que las mujeres se dedicaban a la agricultura. A pesar de la centralización del poder, aunque fuera de manera flexible, este poderoso reino mantenía varios rasgos de una sociedad matriarcal en su estructura social y creencias, basados en el sistema de envila o kanda, términos que pueden entenderse como clanes. El kanda es el grupo en el que vive una persona y que garantiza su vida. Está basado en el parentesco por línea materna. Un niño pertenece al clan de su madre, quien a su vez pertenece al clan de su tío materno. Es una unidad orgánica y mística que incluye a todos los nacidos de mujeres, incluidos los ancestros, cuyos nombres llevan los diferentes clanes. Los ancestros eran la figura superior en este contexto, poseían un poder sobrehumano y transmitían su sabiduría a sus descendientes. Eran los dueños originales de la tierra y sus descendientes eran los beneficiarios de su uso. Los habitantes de las tierras ancestrales ocupaban un segundo lugar en la jerarquía social. El clan, que había dejado de ser independiente al estar subordinado a un poder central, ocupaba varias aldeas según las líneas de descendencia que se habían desarrollado a lo largo del tiempo. El líder de cada aldea heredaba su posición de la primera mujer de la línea original. Este líder también era el principal sacerdote del culto a los antepasados, cuya estricta observancia aseguraba la prosperidad del clan y sus miembros. Él representaba a los ancestros en la tierra y también a los miembros del clan ante los antepasados. Aunque el culto estaba fundamentado en la autoridad del padre sobre sus hijos, a diferencia de la madre, a quienes no gobernaba pero merecía respeto de por vida por haber contribuido a su concepción, esta autoridad paterna perduraba después de la muerte del padre. Los hijos le rendían homenaje después de su muerte, al igual que honraban a los ancestros, de los cuales el padre pasaba a formar parte tras su fallecimiento.